Una cuestión da que ver, usted no me perdona Marta Ustedes saben de quién se trata Cada uno con su característica Aquí te quiero ver ¿Y aquí? Yo, oiga ¿Se ha llegado hoy? ¿Se ha llegado? ¿Sabe que yo encuentro una cosa? Yo creo que la canción mía ¿Esa es su auto característica, maestro? La canción mía es muy fome Dígale que me ponga una más así, con swing ¿Cómo, cómo, Marta? Es muy bonita Por favor, la canción de Marta para que vea que es bonita Que ponga otra Por favor Y además dice ¡Otra! 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 Dice con tanto vuelo poético Marta, capullito de rosa Imagínese No hay derecho Bueno, Marta, capullito de rosa ¡Otra!